¡Suscríbete al canal! 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 Como se dice En el clero Ya tenemos reina A ver ese aplauso Todo el mundo se decía Hoy no va a haber reina Porque no sabemos nada Y realmente pues yo felicito A los organizadores Como a la maestra Karime Evitémonos también de estragos De amarguras Porque verdaderamente le decía los valores ahí están Sí, ahí están los valores Que no sabemos perder Si no siempre queremos ganar Así es de que les pedimos Esa disculpa pero tenemos una graciosa majestad Sí Nuestras felicitaciones Y en estos momentos viene llegando Los señores del 34 Batallón de Infantería Quienes también nos traen Ya para organizarnos A nuestro rito Y después la quema de castillo Posteriormente Cuatro Toritos Y Para mañana Están cordialmente Todos invitados Les pedimos No se retiren No se vayan Vamos a seguir disfrutando De esta hermosa noche De esta Era su momento Se hace su arribo A esta plaza cívica En el 34 Batallón de Infantería De Ciudad Tamirano Que gallardamente Nos honrará con su presencia Para el acto cívico De rito de independencia Acompañando a la maestra Caribe Benítez Flores Con la escolta Entregando ellos Ellos la bandera En su momento Me parece que al frente Viene el Teniente Coronel Bienvenido Teniente Coronel En Infantería Bienvenido sea usted Kutzamala La recibe con los lados abiertos Perdón El mayor Ramón Mata Pérez Sí Fíjese que Qué bonito Operativo Mata ¿Verdad señora Lidia? Sí Nos sentimos honrados Con la presencia de ellos Porque les da Ese valor Que nosotros Sentimos Que necesitamos Sentirlo como mexicanos Y ellos En esta ocasión Nos están acompañando Para hacer honores Bienvenido a la maestra A la presidente Municipal ¿Para qué? ¿No va a subir? Sí Esperamos nada más Este Que nos Que nos digan En qué momento Hacemos Nuestro glorioso Himno nacional No Descubrirse La cabeza Atención Firmes Ya Saludar Ya Muchas gracias Gracias.